Mía Rubín Legarreta, hija de la famosa conductora Andrea Legarreta y del cantante Eric Rubín, se está posicionando como una de las instagramers más populares de internet. Pues con apenas 15 años, ya cuenta con más de 577.000 followers. En esta ocasión, Andrea Legarreta no se quedó con las ganas de ver a su hija con un bello vestido de 15 años y le compró uno espectacular, el cual lució en las redes sociales, dejando a sus fans emocionados, pero más a la feliz cumpleañera quien posó de lo más coqueta en las fotos. Con un color pastel muy discreto, se puede ver a Mía junto a un arreglo de flores el cual resaltaba más su diseño, además lució un peinado muy sencillo pues no quiso caer en lo exagerado por lo cual llamó más la atención de sus seguidores que le mandaron cientos de halagos. Gracias por todo el amor y el cariño que me han dado estos 15 años y nada mejor que celebrar con mi familia 22 de abril del 20. Gracias, escribió Mía en la foto que alcanzó más de 50.000 likes. Mientras tanto su famosa madre una vez más no se quedó con las ganas y se deshizo en halagos para felicitar a Mía quien cada vez se pone más bella. Que Dios te llene de bendiciones siempre, amor lindo, felices 15, y feliz vida, te amo infinito. Escribió Andrea quien rompió en llanto en el programa hoy al recordar el nacimiento de la joven. ¿Crees que el vestido es hermoso? ¡Gracias!